¿Qué tal? Queridos amigos, en unos momentos más, iniciamos ya Informe veinticuatro, aquí está la presentación. Con Odilon García. Informe veinticuatro Tijuana, todo el día en la noticia. Buenos días, buenos días, queridos amigos, les saludo con el gusto de siempre, buenos días a todos ustedes que nos sintonizan amablemente a través de la doble X, en este su programa Mesa Informativa, les saludo con mucho gusto a mis amigos que nos están escuchando también a través de los diversos sistemas de comunicación que tenemos hoy para usted. Muchísimas gracias, amigos, y también les saludo con mucho gusto a todos aquellos que están en el centro de la República Mexicana y que han hecho ya una costumbre el hecho de escuchar este programa a través de el internet, a través de Facebook, donde ya está ahí el podcast a todo lo que da en vivo. Hoy hablaremos sobre un tema sumamente importante, el reforma, la reforma, en los sistemas de pensiones que le interesan a usted, y sobre todo un tema que hemos estado tratando aquí de manera importante. Agradezco muchísimo a todos mis amigos que están siempre al pendiente de este programa, y por supuesto también agradezco mucho a los especialistas que han estado alrededor de este programa y su emisión. Muchísimas gracias a todos mis amigos que, bueno, hicieron ver, y sobre todo, quiero decirle a la licenciada Mirna Cosío, tenía razón, abogada, una mujer especialista en el tema de las pensiones, que ya advertía sobre este gravísimo problema que iba a estallar en cualquier momento en México. Sin embargo, bueno, se están tomando las medidas, y ya le voy a hablar a usted muy detalladamente sobre este tema, porque es un asunto que nos compete absolutamente a todos, y donde sí, efectivamente, como dijo un legislador, cuando se aprobó, todo mundo alzó los aplausos, y dijo, bueno, por fin esta reforma que vendría a perjudicarnos veinte años después. Dieciocho grados centígrados, temperatura ambiente en la región fronteriza Tijuana con San Diego, vamos a llegar a cerca de los veintidós grados centígrados, y bueno, con mucho gusto yo le informo también a usted, que aquí en la región fronteriza de Tijuana con San Diego, para mis amigos que gustan y que conocen de la temperatura en grados Fahrenheit, en este momento sesenta y cuatro Fahrenheit, tendremos setenta y dos como temperatura máxima, allá por las diez de la mañana, diez y media, estará escampando, saliendo el astro rey a todo lo que da, hoy tenemos algo de nublado en la región fronteriza, algo también de brisa marina, en la región de Rosarito y de Ensenada, aquí en esta región fronteriza, los nublados están presentes en la ciudad de Tijuana, pero como le digo a usted, irán escampando paulatinamente conforme vaya transcurriendo el día. teléfono para localizarnos seis seis tres dos cero cero cincuenta y seis cuarenta y nueve, seis seis tres dos cero cero cincuenta y seis cuarenta y nueve, recibo sus llamadas telefónicas después de las ocho de la mañana, por lo pronto tengo un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la República Mexicana y en el mundo, acompáñenos, estimado Chuy López en controles maestros, la información es de la población. El sector empresarial, legisladores, representantes de obreros acordaron una reforma al sistema de pensiones en México. Se trata de reducir las comisiones de las Afores, aumentar el promedio de ingresos que aporta el sector patronal y hacer la justicia a millones de mexicanos, veinte millones de trabajadores serían impactados por esta propuesta que pasará el Senado a la Cámara de Diputados y tras su aprobación, tendremos un nuevo sistema, por lo menos un pequeño parche en el problema gravísimo que estamos enfrentando actualmente. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, hizo un compromiso a atender la necesidad de los indigentes que viven a lo largo del río Tijuana y el río Alamar, una decisión jamás tomada por una administración gubernamental en décadas para resolver un problema social tan complejo como peligroso, porque también ahí hay adictos y distribución de enervantes. Las empresas que participan en la limpieza de la canalización del río Tijuana incrementarán su capacidad para concluir en un plazo establecido de 60 días, estos que acordó la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Luis Salomón Fas Apodaca. A pesar de los recortes presupuestales derivados de la pandemia de COVID-19, el 23 Ayuntamiento de Tijuana hizo un esfuerzo administrativo para ofrecer a policías municipales y comerciales un incremento salarial entre el 3.5 y 6 por ciento, además de un bono adicional único de 6.500 pesos, informó el presidente municipal Arturo González Cruz. Bajo estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación de COVID-19, reiniciarán actividades de forma gradual los módulos de atención ciudadana, los módulos MAC, a partir del 3 de agosto próximo, informó el Instituto Nacional Electoral, el INE. Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, vinculó a proceso a Giovanni, el ex supervisor de la Policía Municipal de Tecate, detenido en días pasados en medio de un fuerte operativo policiaco militar. El gobierno municipal informó que en un sistema de alta presión que permanecía en la ciudad se debilitará dando paso a temperaturas cálidas a partir del miércoles, por lo que se exhorta a tomar las precauciones correspondientes ante la persistencia de un clima ligeramente mayor al que ya teníamos. Este próximo domingo 26 de julio se desarrollará una nueva movilización estatal en contra de la posible aprobación del matrimonio igualitario en Baja California. En conferencia de prensa, grupos que presumen defender la vida y la familia anunciaron que la manifestación en Tijuana iniciará a las 15 horas en Paseo de los Héroes frente al edificio del Poder Judicial. Tras una audiencia que se prolongó por cerca de ocho horas, una jueza de control determinó que Juan Manuel enfrentará el proceso detenido en el penal de la mesa. Este hombre, Juan Manuel Taxista, del cual se le acusa de la desaparición de Diana Pigenout, y bueno, enfrentará entonces este juicio, delito de desaparición cometida por particulares agravado en contra de la joven de 15 años de edad en aquel entonces, hoy tendría 17, la joven estudiante de preparatoria Lázaro Cárdenas, quien desapareció en el mes de junio del 2018. Hasta este martes 21 de julio, 15 cuerpos sin vida han sido localizados en la fosa clandestina ubicada a espaldas del fraccionamiento Valle de San Pedro, entre los límites territoriales de Tijuana y Tecate, cuya búsqueda se realiza a través de los nueve colectivos de desaparecidos de Tijuana, esto lo informó la Fiscalía General del Estado. Elementos del ejército mexicano destruyeron un plantío de marihuana de 4.800 metros cuadrados de extensión, que fue localizado por el 67 Batallón de Infantería en el cerro del Pinacate, ubicado en Valle de la Trinidad, en el sur profundo del municipio de San Quinti. José Luis Alomía, director de epidemiología del gobierno mexicano, señaló que de acuerdo con estimaciones, en estos momentos la cifra de casos confirmados de COVID-19 en el país será de 395.570 y 42.298 personas han muerto en el país a consecuencia del coronavirus. También le informa a usted que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, consideró que el TECMEC no es una varita mágica que traerá desarrollo y prosperidad sin mayor esfuerzo y trabajo conjunto en todas las áreas de competencia a la relación trilateral y particularmente con nuestro país, como es comercio, la seguridad y la migración. Es más bien, yo le agregaría, si me permite, Chris, Chris Landau, un hombre de muy buen trato, por cierto, es la plataforma para ponerse a trabajar, punto. Donald Trump no piensa dar por perdida la batalla para excluir a los inmigrantes irregulares del censo de Estados Unidos. Ayer martes dio la orden de que dentro de lo posible se le reste al resultado final la encuesta de censo número de inmigrantes indocumentados en el país. Sigue atacando todavía los indocumentados. El señor Donald Trump en busca de votos. Una de las vacunas experimentales contra el COVID más avanzadas, la desarrollada por la Universidad de Oxford, ofrece resultados esperanzadores para poder frenar la peste del nuevo coronavirus. La inyección generaría una fuerte respuesta inmune sin provocar efectos adversos graves, dicen, según los datos de su primer ensayo, en humanos publicados este lunes por la revista médica The Lancet, en las pruebas que comenzaron en abril han participado más de mil voluntarios sanos en el Reino Unido. Y finalmente, finalmente, de última hora, un sismo de magnitud 7.8 sacudió Alaska este miércoles, lo que provocó una alerta del tsunami en un área de 300 kilómetros en torno al epicentro, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Bueno, decirle a usted que le mandamos una gran felicitación, un enorme abrazo virtual a todos los cumpleañeros de ambas Californias, a todos los que festejan hoy sonomástico, le mandamos un gran abrazo a María Magdalena, a Cirilo, Hilario, Andrés, Teófilo y Platón, a todos ustedes muchísimas felicidades, queridos amigos. Hoy les mandamos todos nuestros parabienes, por supuesto. Igualmente, quiero decirle a usted que el nombre de Cirilo, el origen de este nombre está en la palabra griega kirlios, de los, nos recuerda la liturgia latina, en kirie, erison, señor, ten piedad, que son las únicas palabras griegas de la misa. Curio significa, pues, señor, hablamos de cirilo, kirlios, una forma griega de cirilo, es un derivado señoril, es una tradición razonable. A la familia de Kirios pertenece a Kiros, el nombre del gran rey persa Ciro podría ser el diminutivo. Cirilio es el nombre del alfabeto que se usa en Rusia, en Bulgaria y Serbia. Algunos de los signos más importantes, los rumanos, lo utilizaron hasta mediados del siglo XIX, adoptaron definitivamente el alfabeto latino. En Rusia fue significado por Pedro Grande en 1708 y luego volvió a modificarse en 1917, eliminando algunas letras y acentos de la diferencia entre el alfabeto civil ruso y el alfabeto eslavo, cuyo uso quedó restringido a la iglesia ortodoxa. Muchísimas felicidades, Cirilo. Bueno, decirle a usted que en un día como este de 1800 nace en Guadalajara, Jalisco, Manuel López Cotilla, precursor de la escuela rural y promotor de las escuelas primarias de artes y oficios. Los generales liberales Ignacio Comonfort y Santos de Goyado toman Zapopan, el grande allá en Jalisco, defendiendo las tropas, el presidente Antonio López de Santana, año de 1855, día como hoy, julio 22. En un día como este, 22 de julio de 1968, inició el movimiento estudiantil en la Ciudad de México que buscaba ampliar las libertades democráticas y el cese a la representación y a la represión gubernamental. Por cierto que la Federación Mundial de Neurología, por sus siglas en inglés, la WFN, elevó la voz para proclamar hoy el Día Mundial del Cerebro, para celebrar así el 22 de julio, promoviendo a este de manera la necesidad de crear conciencia sobre su gran potencial, los riesgos y las enfermedades. El cerebro, la materia gris como se le conoce comúnmente, es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo, controla las actividades orgánicas, cognitivas, pensar, abstraerse y leer y reacciones del organismo, acciones y funciones corporales en respuesta a estímulos prácticamente sensoriales. Así que bueno, hoy es el Día Mundial del Cerebro, dele a usted un abrazo abrazo particularmente a su cerebro, trátelo muy bien, dele prácticamente no solamente aprecio, amor, cariño, sino también desde luego pensamientos positivos, que este es el gran punto medular en el cual podemos cuidar nuestro cerebro, nuestro órgano pensante. Hoy a veces estamos muy desligados de nuestro cerebro, hoy es el Día Mundial, así es de que bueno, nosotros somos los que vamos a felicitarlo ampliamente. Decía usted hace un momento sobre este sismo que se localiza prácticamente en la zona de Alaska, territorio norteamericano, y que bueno, actualmente ha dado como resultado una serie, un enjambre de sismos, muchos más ocurridos alrededor de esta confluencia. Así es, vamos, no es tan común que ocurra en este punto medular, observo igualmente que bueno, pues en esta confluencia donde ocurren precisamente estos fenómenos, igualmente localizado en Hawái, otro pequeño de 2.6 en esta parte de la placa del Océano Pacífico, con, no tengo reportes hasta el momento de daños superlativos, simplemente la ocurrencia de este sismo y otros más, un enjambre desde 4.3, 3.7, 2.6, vamos, una serie de sismos ocurridos hace unos instantes aquí en la región fronteriza. Bueno, quiero decirle a usted que el gobierno federal presentó hace un momento y le vamos a dar todo el énfasis a esta condición, una presentación de una reforma al sistema de pensiones tal y como lo conocemos actualmente, porque definitivamente no cumple con el hecho de ofrecerle a usted una pensión justa en cuanto termina usted. Si las cosas están tal cual en este momento y usted llega a solicitar una pensión, sería del 30% aproximadamente de su ingreso neto bruto total de lo que recibe usted hoy que es activo. Así que 30% por supuesto que no alcanza, era, vamos, un tema de empobrecimiento del sector de la tercera edad una vez concluido todo su trabajo durante años. Así que, bueno, pues yo le comento a usted que tarde o temprano iba a ser necesario meterle la mano a este sistema en el cual las Afores cobraban mucho más de los que pudieran cobrar un sistema similar en el mundo, mayor a un punto porcentual, comenzaron prácticamente en dos puntos y eso es lo que prevé hoy el sistema. Voy a ir directamente con el secretario de Hacienda para que nos explique qué es lo que va a proponerse, no ha cambiado, qué es lo que se propone con vamos, la aportación cada vez mayor de la iniciativa privada, el patrón, igualmente con la asistencia, por supuesto, de la central obrera revolucionaria mexicana, la CTM, y bueno, pues también una serie de fuerzas, el gobierno federal, también haciendo lo suyo, y mejor escuche usted en este momento al secretario de Hacienda que precisamente el presidente de México lo había presentado para abrir esta serie de presentaciones de la reforma a Arturo Herrera, secretario de Hacienda, hablando así en torno a lo propuesto. Pero hay un problema, en las pensiones aportan tres entes, aportan los propios trabajadores, una parte de su salario se va con un ahorro, aportan de manera muy importante los empresarios, los patrones, y aporta el gobierno federal. El gobierno federal aporta a través de diversas bolsas, aporta primero a esta, al sistema de pensiones, aporta más de 700 mil millones de pesos al año al sistema de pensiones del Issste, más de 300 mil millones de pesos al año al sistema del IMSS. Entonces, una discusión que siempre se da aquí y que a veces hace que las reformas se vayan retrasando, es en el nuevo mecanismo cuánto se va a aportar y quién va a aportar. Y algo que ayudó a facilitar la negociación fue, como señaló el presidente, la actitud extraordinariamente proactiva del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que asumió que tiene que haber un empresariado ahora con mucha más conciencia social y que les correspondía a ellos dar el primer paso y el paso más importante. No solamente están las tres entes, sino están también los dos presidentes de las juntas de coordinación política tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, porque esto tendrá que tener un tránsito legislativo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la propuesta y qué es lo que se está buscando llegar a ella? La primera es, como yo señalé, se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40% y los trabajadores que menos recibían, que eran los que tenían hasta cinco salarios mínimos, van a aumentar de un 31% a un 54% su tasa de reemplazo, es decir, va a aumentar más o menos en un 70% lo que ellos estaban recibiendo. La segunda es, hay un cambio muy importante, que no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años. Después va a ir subiendo paulatinamente, pero este es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. Ahora, la pregunta relevante es, ¿cómo se va a obtener eso? Y la forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15% y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%. En un periodo de 8 años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores. La aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a cambiar, va a tener un cambio de composición que explicaré en un segundo, pero el compromiso del Estado no está retirando. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo está el sistema actual y cómo será el sistema? Como pueden ver, hay tres partes que componen la aportación actual. La parte marrón es lo que ponen los trabajadores y esa en la barra de la derecha, verán, no va a cambiar. Es decir, está cambiando el monto total de recursos para que los trabajadores tengan acceso a una pensión, pero no va a ser a costa de que tengan que ahorrar más los trabajadores y por lo tanto tengan que disminuir su ingreso disponible. El gobierno hoy hace una aportación que va en dos partes. La parte moradita es la parte de lo que se llama la cuota social y tenemos una pequeña contribución ahí del punto 2 o 5 directamente a las pensiones. La vamos a recomponer, el monto va a ser idéntico, pero va a ir fundamentalmente a los trabajadores que tienen hasta cuatro salarios mínimos. Y hay dos ideas detrás de esto. La primera es que hay que proteger a los trabajadores que ganan menos, pero la segunda es que hasta cinco salarios mínimos está el 80% de los trabajadores en México. Entonces va a ir dirigido a los que menos tienen y a los que conforman la mayoría. Pero como pueden ver, la parte que incrementa mayormente es la parte de las aportaciones de los patrones. Ahora, ¿en qué se va a traducir esto en concreto? Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que van a ver aquí son dos tablas. Pasamos a la siguiente. Lo que van a ver son dos tablas. La tabla de arriba lo que tiene es actualmente para cada uno de los niveles de unidades de medidas de actualización, lo que se llamaban antes salarios mínimos, ahora difieren ligeramente, cuánto recibe cada trabajador. Un trabajador que tiene hasta un salario mínimo recibe hoy y si trabajó 25 años, recibe el 68% de un salario mínimo, más el 34% de su ingreso viene por la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores que se otorga a todos los adultos por arriba de 68 años y que es permanente al tener ahora a ser asegurada como un derecho constitucional, tiene un impacto muy importante en el retiro de los trabajadores, fundamentalmente en los de uno y dos salarios mínimos. Representa el 74% y el 24% de sus salarios. Si ven, por ejemplo, concentrémonos en el último, en el de cinco UMAS, ese solamente tenía una tasa de reemplazo del 31% y el de cuatro UMAS de 35%, es decir, estos trabajadores estaban recibiendo apenas un tercio de lo que estaban ganando al momento de retirarse. Con la nueva propuesta de reforma, esto va a incrementar. Como podrán ver, para uno y dos salarios mínimos van a tener incluso un poquito más, considerando la pensión de bienestar para los adultos mayores, de lo que estaban recibiendo ahora y para todos los demás van a incrementar de manera sostenible. Con esto van a tener una pensión que se acerca muchísimo a los salarios que tenían al momento de retiro y que les permite retirarse en condiciones dignas y justas. Si pasamos a la siguiente, esto va a cambiar no nada más para los que llegan a los 25 años de haber estado cotizando, sino va a cambiar también para los que tienen únicamente 15 años de haber estado cotizando. Y como pueden ver, si comparamos la línea café con la línea roja, van a tener niveles muy similares de pensión, a pesar de que en la línea café cotizaron únicamente 15 años y en la línea roja cotizaron 25 años. Esto es reconocer la realidad del país y lo podemos ver en la siguiente gráfica. ¿Cómo van a quedar los resultados? Hoy la pensión se otorga a partir de los 60 años, se necesitan 25 años y el monto garantizado es el mismo independientemente de cuál es el salario de las personas. A partir de esta reforma pasarán dos cosas. No se afectan los derechos de los trabajadores, por eso la edad mínima para recibir la pensión siguen siendo 60 años, pero se necesitan únicamente 15 años de cotización y el monto de la pensión será del monto ahorrado y de las semanas que hayan salado. Y hay mucha, una población mucho mayor que beneficiados. Y este gráfico lo resume de manera muy, muy importante. Al día de hoy, con el estatus vigente, solamente el 34 por ciento de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada. Es decir, los trabajadores que alcanzan una pensión de una pensión bajita, que en algunos casos el 30 por ciento de lo que estaban recibiendo y solamente un tercio de los trabajadores la recibe. Con la propuesta que estamos realizando, alrededor del 82 por ciento de la población va a tener acceso a una pensión garantizada. Este es un paso más muy, muy importante, como dijo el presidente, muy, muy importante en la construcción de un sistema para una vida justa para los adultos mayores. Y no es el único que hemos dado. Probablemente el más relevante fue la reforma al artículo cuarto constitucional, a partir del cual los adultos mayores tienen derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención en la vejez. Y este, al cero derecho constitucional, está garantizado y el monto que se van a recibir no puede ser menor al del año anterior. Como vieron, para los trabajadores que están en los dos primeros niveles de salario, representa cuando menos el 25 por ciento de todos sus ingresos. La segunda reforma es esta que estamos planteando hoy, pero además se compone con otras iniciativas que ya hemos venido presentando a lo largo de los años, a lo largo de este último año y medio. En enero del dos mil diecinueve, en este mismo foro, anunciamos junto con con la AMAFORES, la organización de las AFORES y el presidente de la república, el compromiso de las AFORES, para llevar a sus comisiones a los estándares internacionales. Cuando nosotros llegamos a esta administración, la comisión era por arriba del uno por ciento, que era relativamente alta para los estándares internacionales. Para el año dos mil diecinueve logramos que bajara a menos del uno por ciento. Ahora, para el dos mil veinte, fue un cambio radical. La caída fue más que la acumulada en los últimos tres años. Está en punto noventa y dos por ciento, pero ahora el total de las AFORES cobran una comisión por abajo del uno por ciento. La comisión para estándares internacionales está en alrededor del punto siete. Y lo que vamos a buscar también a través de esta reforma es la obligación y el compromiso de converger de manera inmediata a los estándares, a los estándares internacionales. Y finalmente había otra reforma que nosotros habíamos planteado, que enviamos al Congreso hace ya algunos meses. Fue aprobada una versión de ellas en la Cámara de Diputados, fue a la Cámara de Senadores, hicieron alguna modificación y está ya para su revisión final en la Cámara de Diputados. Y es la que va a permitir cambiar el régimen de inversión de las AFORES. Y lo que esto quiere decir es que los ahorros que están para el retiro de los trabajadores puedan invertirse en activos que les den un rendimiento mayor. Tanto el punto tres como el punto cuatro lo que están buscando es que los rendimientos de las AFORES aumenten, pero vayan a dar a los trabajadores que no se queden necesariamente en las administradoras. Y esto suma a las a los acuerdos iniciales donde se está buscando mejorar el nivel de vida de los mexicanos en su etapa de adultos mayores. Es importantísimo, es una propuesta, sí, claro, pero ya escuchó usted, lo podría resumir específicamente en tres puntos medulares. Uno es que la presentación del Consejo Coordinador Empresarial asume la decisión de incrementar en este sentido las aportaciones, claro, gradualmente, al paso del tiempo, pero es ponerle una solución ya a este problema donde íbamos a tener un gravísimo, vamos, descompensación económica en los adultos mayores que llegaban y con un treinta por ciento ya vete a la calle. Dos, que fundamentalmente las AFORES irán cobrando menos, irán cobrando menos tasa por el manejo de los recursos que son de usted. Y punto número tres, que es muy importante, decirle que la propuesta establece que la edad mínima para las pensiones es a partir de los sesenta años, sin embargo, hay también una propuesta importante dentro de esto que sería discutir a discutir dentro del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y Senadores, que aquel básicamente que llega a cumplir los quince años tendría la posibilidad también de entrar en este esquema, no necesariamente de tener los las cotizaciones suficientes en este sentido enmarcadas por más de veinte años o veinticinco años de trabajo. Son las siete de la mañana con treinta y dos minutos, una pausa, regreso con usted. a los trabajadores. En la temporada de lluvia, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desportan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencia. Ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes quizarrillos, arroyos o pasos a desnivel. Con agua trabaja 24 horas al día, por fin. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Bueno, regresamos con usted. ¿Qué dice la iniciativa privada? Presente le decía usted hace unos momentos, Carlos Salazar Lomelí, el presente del Consejo Coordinador Empresarial, en un acuerdo que enmarca una reconciliación entre la Administración Pública Federal, digo, digámoslo así de esta manera subrayada, aunque el presidente de México dijo hace unos momentos, siempre hemos tenido diálogo, claro, por supuesto, pero se hablaba de un cierto distanciamiento. Esto refuerza las medidas, vamos, de participación entre la Federación y los empresarios. Pero bueno, voy con la voz precisamente de don Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que dijo esto precisamente en torno a las pensiones. Muchísimas cosas que hacer, muchísimos proyectos que modificar. Tenemos una lista amplísima de cosas en las que podemos influir e influir positivamente. Yo vuelvo a decir que las organizaciones del sector empresarial y el Consejo y los empresarios de México quieren el beneficio de este país, quieren verdaderamente atacar los problemas fundamentales de nuestro país. Y vamos a tener muchos otros problemas por delante que resolver. Me gusta decir que cada solución encuentra sus propios problemas y entonces esta solución tendrá otros problemas que resolver, entre ellos el de la informalidad, que tanto afecta la productividad, la eficiencia y estructuras como esta, como esta de las jubilaciones, cuando no podemos ingresar a todos esos mexicanos a tener un trabajo justo, digno, donde su valor agregado sea reconocido y donde todos, al final, pensemos en nuestras familias, pensemos en nuestras comunidades, pero arriba de todo, pensemos en el bien de México. Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Pensar en el bien de México es pensar en el bien también de ellos, desde luego, de los empresarios. Si tienes un trabajador que tiene la capacidad para poder crecer económicamente, si tienes un trabajador que se puede pensionar con más recursos, que puede ayudar incluso a los nietos, en fin, tendrás menos violencia, menos agresiones, tendrás entonces una posibilidad de poderte desarrollar como empresario y eso me parece que lo tiene muy claro el grupo empresarial que participa en este sentido. Bueno, pues no solamente podemos escuchar al grupo empresarial, sino también estuvo presente don Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, quien junto con los grupos empresariales, el gobierno federal y legisladores habrían planeado pues el hecho de tener hoy esta propuesta de reforma que es sumamente importante para los trabajadores. Escuche usted, está en su voz. Que nuestro país no puede tener, que tienen derecho a dar sus opiniones, pero que tenemos que poner los pies en el suelo para saber en este momento qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Estar hoy aquí es muy importante cuando represento a uno de los trabajadores. Estar nuevamente en lo que es el tripartismo como estamos hoy es muy importante históricamente porque esto quiere decir que si platicamos gobierno, capital y trabajo, siempre llegaremos a acuerdos. Ahora vamos a esperar que el legislativo, pues podamos llegar a entender lo que hoy se está haciendo. No, no rechacemos las opiniones de otros, pero hagamos una iniciativa de ley que verdaderamente se ajuste a los tiempos a los tiempos que vivimos y que no sea de ninguna manera capital político para alguno de los partidos que están actualmente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Sí, porque la propuesta, aunque ha sido consensuada por aquellos que son los actores, incluyendo las Afores, tendrá que pasar por las manos políticas y ya sabe usted que la tentación es muy grande para llevar agua a su molino alrededor de los diferentes sectores. El grupo de Morena está compactado alrededor de esta solución que era o es muy necesaria. Podría ser más de fondo, pero poco a poco, me parece, poco a poquito se llena el jarrito. Y bueno, pues específicamente habla el señor del Olmo de la oposición, donde dice hay respeto para escuchar los puntos de vista, las opiniones, pero en algo que compete a los mexicanos, en algo que es urgente y que se dejó ahí, vamos como un tema para apoyar sí a los dueños de las Afores, no a los trabajadores, que pareciera que pasó de noche para medio mundo, recomponer esto que se puede haber dejado que estallara en la próxima presidencia de la República, en el próximo sexenio. Bueno, nadie, a nadie le hubiera hecho provecho. Estuvo presente también Mario Delgado, presidente de la Cámara de Diputados y también representante de la bancada de Morena, esto dijo esta mañana. Del ahorro interno, del beneficio que traía al sistema financiero, pero nunca se hablaba de cuál iba a ser el resultado para el trabajador, de qué pensión iba a tener. Los trabajadores necesitaban una gesta heroica durante toda su vida, cotizar 25 años y apenas tener el 30% de su salario promedio. Y más del 60% no alcanzan a tener una pensión. Es decir, es un sistema de pensiones que no genera pensionados, sino desamparados. Por eso, la importancia de esta reforma es pasar del modelo neoliberal al modelo de la economía moral. Empezar a corregir esos excesos del pasado. Elevar la contribución de los empresarios, que aquí hay que destacar, que acepten este aumento en un momento de emergencia sanitaria. La otra es, fíjense, se les pasó tanto la mano en los años de cotización, que normalmente las reformas en los sistemas de pensión, lo más difícil es la edad de jubilación o los años de cotización. Que 20 años después tiene que llegar un gobierno con responsabilidad social a corregir eso y bajar 10 años. O sea, se va a bajar de 25 a 15 años. Pero lo más importante que va a corregir este sistema es la pensión de adultos mayores. Bueno, y lo dijo muy claramente la licenciada Mirna Cosío, ya nos decía que íbamos a tener un gravísimo, gravísimo problema, y nos decía, algo se tiene que hacer, la Cámara de Diputados, de Senadores, en fin, esto es una propuesta, y yo quiero conocer, ya, me urge conocer su punto de vista, licenciada, ¿cómo estás? Mirna Cosío, muy buenos días. Muy buenos días, amigo Odilon, y saludos a todos, todo tu auditorio que siempre está muy atento escuchándote, y pues con esta gran noticia trascendental para nuestro país, muy importante, porque, pues ya lo habíamos comentado, ¿verdad, amigo? Yo, este, aquí en tu programa, en varias ocasiones, y todo este sistema de pensiones, el actual, el que nos rige, que yo lo comentaba la última vez que me entrevistaste, que si venía una reforma, pues no podía ser peor que la que actualmente tenían, ¿no? Yo creo que lo dije muy, lo dije muy claro, y hasta te impactó, porque te me asustaste, y me dijiste, ¿cómo? No puede ser. Sí, recuerdo, sí es cierto. Sí, entonces, este, era algo muy delicado lo que estábamos ahorita viviendo en este transcurso de 22 años, que ya, 23 años que ya transcurrieron de esta reforma de 1997 al sistema de pensiones en México, que a partir del próximo año, la primera generación de pensionados con Afores, pues no iba a alcanzar ni siquiera una pensión mínima, ya lo habíamos comentado, y siempre tuve la fe y siempre tuve esa confianza en que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues iba a estar en beneficio siempre del trabajador, porque así se ha desarrollado en lo que ha hecho su gobierno, ha beneficiado a la clase trabajadora, ha beneficiado a los adultos mayores, y lo he comentado, lo hemos comentado en tu programa, y yo creo que aquí, pues es un gran paso lo que se está ahorita dando con esta propuesta que obviamente sabemos que falta que pasa todavía por el Congreso de la Unión, que se apruebe, no sabemos si van a hacer modificaciones al respecto, ¿verdad? Pero de entrada, lo que nos acaban ahorita de informar, pues obviamente es en beneficio total del trabajador, porque vamos, si ponemos tres puntos claves que ya lo habíamos comentado contigo, que también me preocupaba mucho, es que no nos podían aumentar más de las 1.250 semanas cotizadas que teníamos que tener para poder lograr uno de los requisitos para la pensión, o sea, ya no podíamos, ya no podía cotizar más de 24 años, ¿verdad? Entonces, aquí están hablando y están manejando de cotizar 750 semanas, entonces, pues es una gran reducción en las semanas. Otro punto también muy importante que mucho se habló era de aumentar la edad para que el trabajador se pensionara, que no fuera a los 60 años, que fuera más de 60, a los 65 o 70 años. Eso también se mencionaba, entonces, pues eso también no te beneficiaba porque, bueno, pues ya tú, tu edad de oro, porque es la edad de oro, la de tu vejez, pues cómo la ibas ya a vivir, pues realmente, pues ya cansado, ¿verdad? Y no, digamos, pues ya las enfermedades y todo que tenemos a esa edad, pero también iba a perjudicar. Yo creo que se está cumpliendo con esto de que el trabajador pueda disfrutar de esa etapa de adulto mayor en buenas condiciones, en buen estado anímico y sobre todo, amigo, yo lo veo, para que el adulto mayor tenga una vejez digna y desafortunadamente muy pocos lo lograron en el transcurso de todos estos años. Ahora, es una propuesta que tiene que ir al Congreso de la Unión, a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Vamos a ver si hay alguna modificación. Se dijo también en la conferencia de esta mañana muy temprano, pero como bien lo apuntas, licenciada, cualquier modificación ya era buena ante la condición en la cual vivíamos. Los Afores nos cobraban mucho más, de acuerdo con lo que se dijo en la conferencia hace un momento, que cualquier otro instrumento similar en cualquier parte del mundo. Digo, era inaudito. Sí, eso también, fíjate que fue algo que no, pues no les interesó a los anteriores gobiernos, porque realmente así lo tenemos que decir como es, porque no podemos creer que transcurrieron 23 años y cuántos gobiernos pasaron, legisladores, funcionarios, y no se abocaron a este grave problema que tenía el trabajador, de que... Yo le comenté en la última entrevista contigo que si nosotros teníamos ahorrado, por ejemplo, en el banco 100 pesos, y tú no ibas a mover esos 100 pesos en 24 años, deberías de tener un buen rendimiento, ¿verdad? que tenía que ver reflejado ese dinero que tú dejaste ahí ahorrado, y sin embargo, esa situación desafortunadamente no sucedió. Aquí, aclaro y a todas luces se ve que, bueno, las Afores pues sí tuvieron una gran aportación, un gran beneficio, ¿verdad? Y ahorita es lo que también están con esta reforma manifestando, que ya este dinero y estas modificaciones que se va a hacer, beneficie directamente en la pensión o en el dinero del trabajador y que no nada más se vea el rendimiento en las Afores. Una es bajar todavía los rendimientos a las Afores que no nos cobren tanto por el manejo de cuenta o el manejo del dinero y que estos aumentos se vayan directamente a la pensión del trabajador. Que eso, eso es algo muy, muy importante que, bueno, los economistas y contadores y todos ellos los especialistas de dinero, ¿verdad? Nos pueden dar cuenta de ello y ahorita, como lo dijo el secretario de Hacienda, es un punto también muy, muy importante que las Afores, bueno, yo creo que ya tuvieron sus grandes frutos estos 24 años que transcurrieron, ¿verdad? Yo creo que ahora ya de aquí en adelante le tiene que corresponder al trabajador tener su dinero resguardado en alguna forma. Bueno, pues vamos a esperar en qué sentido queda la reforma que ya se propuso, que ya explicó el secretario de Hacienda, que ya lo mencionamos aquí, es mucho parte, es como si estuviera, hubiera estado presente allá, decía Mirna Cosío, para decirles, pues sí, prácticamente, ¿no? qué bueno que retoman tus ideas y aquello que nos advertiste. Exacto, ojalá, ojalá, porque yo, a mí no me queda claro todavía esa puerta abierta sobre los 15 años y me da la impresión, digo, obviamente estoy ilvanando sobre algo que todavía no es, no está en firme, de que algún trabajador pueda decir, bueno, pues ya tengo mis 65 años de edad y tengo cotizados, este, tal vez 17, 18 años, pues ya me voy, pero te perderás el incremento de las aportaciones del, 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 perdón, del empresario al cabo de unos años y es que esto es prácticamente como el estira y afloja, ¿no? ¿Hacia dónde jala la cobija y qué te vas a, a, a descobijar, Mirna? Sí, exactamente, falta ahorita, este, ver, meternos más a fondo, ver este análisis, cómo va a quedar, si, si lo escuchas, bueno, que son las 750 semanas, que son los 15, años de, de que un trabajador va, va a cotizar, a mí también me queda una duda, por ejemplo, porque este actual sistema de pensiones, fíjate, yo lo veo, yo lo veo de manera positiva, yo siempre veo los casos de manera positiva, en, en, en este caso, que es el sistema de pensiones, este sistema que tenemos actualmente, va a iniciar a partir del próximo año, o sea, la primer generación del actual sistema que tenemos de Afores inicia el próximo año, están haciendo esta reforma antes de que inicie este nuevo sistema que tenemos, yo me pregunto, van a derogar lo que actualmente tenemos, ¿por qué? Porque no beneficia al trabajador, porque el trabajador, si se quiere pensionar todo este próximo año, va a ser con un 30% de su salario, o porque la mayoría no va a alcanzar su pensión, y yo todavía tengo ahí esa esperanza, y yo todavía tengo ahí que meterme a fondo al estudio, ¿cómo va a quedar ahorita el actual? Si lo van a dejar, o lo van a derogar, y dejan vigente este, que estamos hablando, que a todas luces es mucho mejor que el actual que tenemos. Puede suceder, puede suceder, voy a estar muy pendiente de ello, y tú igual, para que nos informen, para ver cómo se va a manejar todo esto. el otro punto ahorita, como tú lo comentabas, las aportaciones, y nosotros recordemos que estamos aportando un 6.5% a nuestra pensión, que la verdad es el más bajo a nivel mundial, comparado a México, a nivel mundial somos los más bajos que aportábamos. El sistema de Chile, que es este sistema que trajeron de Chile a México, y que en Chile no funcionó, ahorita Chile tiene una reforma al sistema de pensiones, y lo hicieron con un 30% de aportaciones para las pensiones. Entonces, vamos en avance, vamos hacia adelante, vamos hacia una vejez más digna, más decorosa para el adulto mayor, que la verdad ya nos surgía, amigo, aquí en México. Pues vamos a estar al pendiente. Te mando un fuerte abrazo, licenciada Mirna Cosío, y para nuestros amigos que nos están escuchando, yo siempre amablemente le pido su número telefónico, porque sí, este es un tema complejo que requiere de un especialista, y sobre todo lo hago porque no quiero que se deje engañar por charlatanes. Así es, lo digo abiertamente, porque así es, así ha ocurrido, y nos puedes dejar tu número telefónico, por favor, licenciada Mirna Cosío. Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias. 325-3806, la lada es 664, de aquí a Tijuana, 325-3806, me pueden marchar directamente, sin la lada, no hay ningún problema, entra la llamada, o marcando 664. Bueno, ahí está, yo lo repito, 325-3806, decía Mirna Cosío, experta y asesora en pensiones y afores, agradecido como siempre, un fuerte abrazo. Un abrazo amigo y muchas gracias siempre por la oportunidad y un gusto de saludarte y saludar a todo tu auditorio. Claro que sí, muy buenos días. Vamos ahora directamente a hacer un corte, son las 7 de la mañana, 52 minutos, regresamos, está usted en Mesa Informativa. Tu INE te entiende, tu derecho a identificarte es esencial, por eso, si tu INE venció el primero de enero de 2020 y no la renovaste, hemos ampliado su vigencia hasta el primero de septiembre de 2020 para que puedas usarla como medio de identificación oficial y realizar los trámites que necesites ante instituciones públicas y privadas. Infórmate en INETEL 800-433-2000. Contamos todas, contamos todos. INE. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INE. Quedarnos en casa es la forma más segura para evitar el COVID-19, pero ha sido un peligro para algunas niñas, jóvenes y mujeres. Si tú o alguien que conoces o vive, denuncia al 911. Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país. Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género. ONU Mujeres Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Bueno, nos despertamos a partir de una noticia que me parece es una noticia grave. El gobierno de los Estados Unidos ordenó el cierre del consulado de China en Houston. Según autoridades de los Estados Unidos, el cierre del consulado general de China se produjo para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de sus ciudadanos. Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó hoy precisamente que ha ordenado a China cerrar su consulado, una decisión que ha sido duramente criticada por el gobierno de Pekín que ha amenazado con tomar represalias si no se rectifica en torno a esto. La orden dictada por Washington se produce en medio de las tensiones políticas que enfrentan las dos mayores economías del mundo desde hace meses. Según la portavoz del Departamento de Estado Morgan Ortagus, el cierre del consulado general de China en Houston se produjo para proteger la propiedad intelectual norteamericana y la información privada de sus ciudadanos informan los medios locales. La Convención de Viena establece que los diplomáticos deben respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y tener el deber de no interferir en los asuntos internos del Estado. Dijo Ortagus, citada por la cadena CNBC, agregó que Washington no toleraría las violaciones de la República Popular de China a la soberanía norteamericana y la intimidación de nuestro pueblo del mismo modo que no hemos tolerado las prácticas comerciales injustas de aquel país, el robo de empleos en norteamericanos y otros comportamientos atroces, dice la cadena. China habría denunciado horas antes que Estados Unidos le habría exigido el cierre inmediato de su consulado general en Houston, una medida que calificó de provocación sin precedentes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wang, afirmó que Estados Unidos ha pedido el cese inmediato de todas las operaciones del consulado a partir del día 24 de julio y que bueno, esto supone una violación de las normas internacionales y de los acuerdos consulares entre los países así como un intento de socavar las relaciones bilaterales. Estoy hablando usted de una escalada en términos de la violencia pudiera ser en un momento determinado política pero de alguna forma China es un gigante que tiene la capacidad de poder enfrentarse no solamente de manera verbal o diplomática a los Estados Unidos sino incluso desde un punto de vista armamentista eso se tiene que evitar pedimos a Estados Unidos que se retracte de esta decisión errónea o de lo contrario China tomará las represalias legítimas y necesarias dijo Wang quien añadió que el cierre del consulado en un periodo de tiempo tan corto supone un aumento sin precedentes de las acciones que este país ha llevado a cabo contra China el nuevo incidente entre ambas potencias se produce un día después de que Estados Unidos acusara a sus servicios de inteligencia de apoyar los ciberataques de dos hackers chinos contra empresas de 11 países para intentar robar datos de la vacuna para el COVID-19 y secretos de tecnología militar además de su embajada en Beijing Estados Unidos tiene cinco consulados en China continental según su ciber sitio en Shanghai Guangzhou Chengdu Wuhan y Shenyang medios de Houston dijeron que las autoridades habrían respondido a reportes sobre el incendio del consulado según los testigos habría gente quemando papeles en los que aparecían ser botes de basura reportó el Houston Chronicle citando a la policía a la policía se le dijo que los ocupantes tenían hasta 16 horas del viernes para abandonar la propiedad apuntó el crónico en un tweet la policía de Houston explicó que los agentes respondieron a un aviso a los bomberos en el edificio del consulado chino en el 3417 de Monroe Boulevard según el mensaje podía verse humo en la zona exterior del patio y los policías no recibieron autorización para entrar en el inmueble china así advierte a sus ciudadanos en Estados Unidos este miércoles a sus estudiantes en los Estados Unidos sobre el riesgo de que sufran interrogatorios arbitrarios tras esta decisión del gobierno norteamericano de cerrar su consulado en Houston en medio de fuertes tensiones recientemente las fuerzas del orden intensificaron los interrogatorios arbitrarios el acoso la confiscación de bienes personales las detenciones de estudiantes chinos en Estados Unidos dijo en un comunicado del ministerio chino de relaciones exteriores bueno pues ahí tiene usted este tema que es sumamente complejo un tema de mucha tensión y sobre todo también digámoslo así tensión en el mundo ya que hablo del mundo en este momento le actualiza a usted la cifra de personas infectadas por COVID-19 no se confíe no crea que esto ha pasado y que ya se está terminando no es así van ya 14 millones 982 mil personas infectadas 14 millones 982 mil 950 infectadas el primer lugar es Estados Unidos con 3 millones 903 mil el segundo lugar está Brasil el tercer lugar está la India en cuarto lugar está Rusia quinto lugar Sudáfrica Perú es el sexto México el séptimo lugar en el mundo en donde ocurren las infecciones con 356 mil 255 mexicanos infectados el total de muertes en el mundo es de 617 mil 415 617 mil 415 personas que han fallecido a consecuencia del coronavirus 142 mil muertos en Estados Unidos en primer lugar Brasil tiene 81 mil en segundo lugar el tercer lugar lo tiene Inglaterra con 45 mil 507 personas muertas y en cuarto lugar está México con 40 mil 400 defunciones alrededor del COVID-19 esta enfermedad que muchos bueno pues lo han podido brincar lo han podido pasar sin ninguna complicación a veces hasta asintomáticos pero otros se han muerto así es de que es un volado que no podemos tomar ninguno de los que vivimos aquí en esta región fronteriza ayer el gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez hizo un compromiso importante que no habría escuchado en ningún otro mandatario bueno lo voy a decir de esta manera un compromiso real porque se puede decir misa como decía por allá don Carlos Montejo Favela pero cumplir con este compromiso y yo sé que lo va a hacer el compromiso es atender a las personas que se encuentran en la canalización del río Tijuana entre ellos hay personas que son indigentes personas con problemas mentales algunos son indocumentados otros son migrantes cuando hablo de indocumentados hablo de centroamericanos no le estoy hablando a usted de migrantes que cruzaron y no pudieron y se regresaron y se pusieron en el río no hablo de indocumentados hay maras le puedo hablar a usted también de la presencia desde luego de distribuidores de droga esto es un problema social claro el gobernador Jaime Bonilla Valdés está limpiando el río por supuesto ya lo vimos está haciéndolo con recursos de las personas que pagaron tal vez a destiempo en un momento determinado todas aquellas deudas que tenían con la Comisión Estatal de Servicios Públicos este es un gran plan ayer escuché al señor gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdés hablando de una limpieza social un apoyo a la gente a la sociedad que vive ahí al interior del río le decía yo usted hace un momento hay desde indigentes personas con problemas mentales indocumentados centroamericanos maras arbatruchas por supuesto que hay personas deportadas algunos de ellos son consumidores asiduos de drogas hay distribuidores también de droga está abordando un problema social al interior de este río que durante muchos muchos años muchas muchas décadas ha ido haciendo crisis ayer lo escuché durante la presentación del secretario del agua Salomón Fas hizo un recuento mostró una casa habitación oficina en una de las compuertas de el río este río pestilente que se le quitará pues esta condición después de la limpieza y narró mire usted aquí está su librero un salvavidas para qué le digo aquí está escúchelo usted nunca antes en la historia un gobernador habría hecho un alto para ponerle atención a las personas que viven en esta condición dimensione en el área donde está estaba esta persona verdad en estas compuertas pues sale el agua sucia el drenaje verdad y aquí lo ven ustedes ven esta es una compuerta y aquí está aquí su librero ahí y tiene lo que parece es una computadora así medio así hechiza la truza roja y su salvavidas y tiene sus líquidos tiene cepillos tiene para molerse los zapatos su silla ejecutiva acá tiene su termo de café acá tiene sodas aquí tiene como una despensa ordenado señor acá tiene su ropa acá tiene otro termo para cuando se le llega a perder tiene una gorra tiene una parte donde coleccionan las gorras todo el escenario aquí tiene herramientas y luego tiene un tendedero porque lava esta ropa con el agua que va saliendo aquí abajo que ven ustedes esto es agua que está saliendo aguas grises y entonces me platican que este joven agarraba agua de ahí y la hervía para tomársela pensando que calentándola o herviéndola ya se iba ahorita el doctor que fue que experimentó eso de hecho esto lo descubrió el doctor Pérez Rico en una de sus giras artísticas ahí por el canal es inaudito que alguien utilice el agua tan sucia no solamente tiene pues agua de desechos del baño digámoslo así sino prácticamente también algunas aceites digo eso se va a terminar esas conexiones como las que tenía el aeropuerto eso se va a terminar pero nunca antes se había tomado conciencia respecto a este asunto y aquí viene la parte fundamental escucha usted y miren ahí están miren cómo están y cómo se van este puso anaqueles el otro puso un escritorio entonces se dan cuenta cambian muy bien entonces esos lugares los han ocupado todas estas personas las vamos a acomodar en los albergues no se preocupen no los vamos así nada más a aventar al otro lado del canal esa es una promesa es una propuesta que sé que se va a cumplir alrededor de todos los que colaboran y que como sociedad debemos colaborar en esto es un acto altamente humanitario claro lo pasó hasta chusco con la truza ahí colgada al tendedero pero se trata de un verdadero problema social no solamente de la ciudad de Tijuana de todo el estado e incluso de la república mexicana y de los estados unidos porque muchos son deportados un tema de humanidad que va a ser abordado propiamente por la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdés son las 8 de la mañana con 7 minutos yo continuo con información decirle a usted que bueno dentro de las notas periodísticas que tengo aquí precisamente el gobernador Jaime Bonilla instruyó al secretario técnico de la mesa de seguridad Isaías Bertín Sandoval a evaluar con el Instituto Nacional de Migración la propuesta de incorporar al centro integrador para migrantes a las personas en situación de calle que están precisamente ahí en esta zona del río las empresas que participan en la limpieza de la canalización del río Tijuana incrementarán su capacidad para concluir el plazo establecido de 60 días que acordó la Secretaría del Manejo de Sanamiento y Protección al Agua la CEPROA con el gobernador Jaime Bonilla Valdés y con ello bueno poder cumplir con la meta de los 60 días que ya transcurrieron dos semanas así que son menos cada vez están metiendo más camiones las empresas están lanzando bueno en este preciso momento todo un volumen acumulado de material 4.470 78 metros cúbicos por ejemplo MJ Industrial ayer 20 de julio avanzaron bueno antier 20 de julio avanzaron 70 metros lineales en distancia por su parte macro tiene un volumen acumulado de 28.732 metros cúbicos de material extraído y así paulatinamente en términos generales decirle a usted que a pesar de este trabajo que se realiza es verdaderamente titánico y bueno tendremos un mejoramiento en el medio ambiente no solamente tendremos un punto que nunca debe haber estado contaminado así este cochinero que no se puede llamar de otra manera por años permaneció en este punto en la generación de este tipo de mosco que provoca infecciones en fin ojalá ojalá que se termine propiamente a tiempo y que continuemos en esta conservación a pesar de los recortes presupuestales derivados de la pandemia del COVID-19 el 23 ayuntamiento de Tijuana nos informó a través de un boletín que hizo un esfuerzo administrativo para ofrecer a policías municipales y comerciales un incremento salarial de entre 3.5 y 6 por ciento además de un bono adicional único de 2.500 pesos dijo el presidente municipal Artur González Cruz las últimas administraciones han dado a la policía el incremento exclusivo de Fortaseg es decir del fondo federal 2016 2017 fue de .55 por ciento de incremento total 2017 18 fue 2.15 18 al 19 1.65 por ciento y este año Fortaseg aportó 1.48 pero ya no podríamos quedarnos con los brazos cruzados sin apoyar a nuestros policías dijo el primer edil el aumento comenzará a verse reflejado a partir de la quincena del 31 de julio y aplicará a los casi 3.500 policías de los cuales 2.600 son municipales 745 son comerciales y 83 son agentes que prestaban alguna capacidad agregó el jefe de la comuna todos recibirán un bono único de 2.500 pesos más el incremento total que oscilará entre el 3.5 y el 6 por ciento dicha cantidad engloba el 1.48 por ciento del programa federal Fortaseg consolidado con recursos propios del ayuntamiento el primer edil subrayó que fuera de la aportación federal desde hace muchos años las administraciones anteriores no habrían aplicado recurso municipal extra para mejorar el sueldo de los uniformados que por cierto muchos de los que trabajan definitivamente se lo merecen es justo claro que sí es necesarísimo oiga por cierto debo comentarle en la mañana al filo de las 5 de la mañana ocurrió un accidente vehicular donde bueno deseamos todos los parabienes para los trabajadores que iban en el transporte de personal privado hay 9 heridos leves por cierto 2 moderados una persona que falleció el transporte es bueno utilizado por la empresa Plantronics en el fraccionamiento Delicias 1 ocurrió este percance que esperamos bueno todo salga bien para ellos y la verdad es que bueno por la mañana han habido accidentes automovilísticos de esta naturaleza en virtud de que es muy utilizada la vialidad muchos van y vienen así que bueno esperamos que se haga el peritaje que se resuelva a cabalidad entiendo que ya se están atendiendo a las personas que resultaron lesionadas y bueno pues hacemos votos porque todos se encuentren bien todos los trabajadores de Plantronics y sobre todo también decirle a usted que mandamos ya nuestras condolencias a los familiares de la persona que falleció en este accidente ahí donde le decía a usted Delicias 1 donde bueno pues se desbarranca un vehículo de transporte privado para personas que trabajan en maquiladora en más información un juez de control adscrito al centro de justicia penal federal en Tijuana vinculó a proceso a Giovanni G ex supervisor de la policía municipal de Tecate detenido en días pasados en medio de un fuerte operativo policial y militar de acuerdo con la fiscalía general de la república se obtuvo la vinculación a proceso del imputado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de esta manera se determinó un lapso de dos meses para la investigación complementaria y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa quedando el imputado recluido en el penal de la mesa en la ciudad de Tijuana Giovanni fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión tras un operativo en el municipio de Tecate implantado por elementos de la guardia estatal de seguridad de investigación apoyados por militares del ejército y la marina en el que fue decomisada una mochila con diversas cantidades de droga por cierto individuos armados privaron de la libertad ayer por la tarde al propietario de varios taxis según el reporte inicial de las autoridades los hechos ocurrieron la tarde del martes en la avenida prolongación de paseo de los héroes colonia 20 de noviembre cuando los presuntos delincuentes interceptaron al conductor de un auto nissan versa 2020 el presunto propietario de taxis fue sometido y subido a la fuerza otro vehículo por los captores agentes municipales fueron movilizados por el C2 y realizaron la búsqueda de los sospechosos con hasta el momento resultados negativos el gobierno municipal informa que un sistema de alta presión que permanecía en la ciudad se debilitará dando paso a temperaturas cálidas a partir del miércoles por lo que se exhorta a tomar las precauciones correspondientes a la persistencia de un clima ligeramente mayor al normal tal como lo ha promovido el presidente municipal de la ciudad de Tijuana y por la parte del director de protección civil municipal José Luis Rosas Blanco informó que de acuerdo a la consulta y monitoreo meteorológico el pronóstico vendrá acompañado de nublados bajos neblina aislada durante la mañana por las tardes en las costas y en los valles estaremos experimentando un calor condición del día despejado para el fin de semana cuando ingrese un débil sistema de baja presión traerá temperaturas ligeramente más altas que lo normal es por eso que le pide extremar precauciones para evitar incidentes de riesgo debemos seguir uniendo esfuerzos todos por Tijuana seguir implementando medidas sanitarias para frenar los contagios de COVID-19 en la frontera norte dijo Rosas Blanco el pronóstico para el transcurso de las siguientes días es un incremento en la temperatura sobre todo ya para el fin de semana específicamente para el día domingo este viernes al contrario un descenso en la temperatura de acuerdo con los instrumentos que observo hacia los 23 grados máxima 16 grados centígrados mínima allá por el domingo bueno el sábado 24 máxima 16 mínima para el domingo 17 temperatura mínima la máxima hacia los 26 grados centígrados de acuerdo con el reporte que tengo hasta el momento tras una audiencia que se prolongó por cerca de ocho horas una jueza de control determinó que Juan Manuel N este sujeto taxista acusado de haber prácticamente desaparecido a Diana Puyenout bueno enfrentará un proceso de detención en el penal de la mesa por su probable participación en la comisión del delito de desaparición cometida por particulares ha grabado contra Diana Puyenout la joven estudiante de la preparatoria Lázaro Cárdenas quien desapareció cuando tenía 15 años de edad allá en el año 2018 hoy tendría 17 seguiría siendo un adolescente la audiencia inicial programada para el 20 de julio a las 3 de la tarde y que terminó a las 10 con 40 de la noche de lunes en la unidad Tijuana la mesa se realizó de manera virtual en la sala número 11 del centro de justicia virtual del poder judicial del estado se dictó auto de formal prisión en el proceso auto de vinculación a proceso en contra de Juan Manuel por su probable participación en la comisión de delito de desaparición cometida por particulares agravado la jueza de control Leticia Arañaga declaró subsistente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado en audiencia inicial se fijó un plazo de investigación complementaria de tres meses contados a partir de este 21 de julio mismo que fenece el 21 de octubre del año 2020 nos seguimos uniendo desde luego a la familia y a los jóvenes estudiantes que piden sea localizada viva Diana Pigenout la esperanza que continúa vigente alrededor de este terrible acontecimiento su desaparición y ha habido algunas declaraciones que se han vertido en medios de comunicación que hacen pensar algunas conclusiones las cuales no compartiré por cierto porque prefiero seguir pensando como todos que la van a encontrar y la encontrarían con vida aún queda vigente esta esperanza mientras no haya un elemento contrario que indique una circunstancia adversa seguiremos pensando y seguiremos exigiendo su aparición y su localización elementos del ejército mexicano bueno usted tal vez perdón antes de pasar a la otra nota usted se preguntará bueno pues si tienen a esta persona ¿por qué no habla? ¿por qué no dice? bueno porque niega los hechos y se ha mantenido bajo una condición arrogante es una persona que tiene antecedentes penales por robo con violencia por agresiones no estamos hablando de un ciudadano con total honestidad ese es el punto bueno ya en San Quintín elementos del ejército mexicano destruyeron un plantío de marihuana de 4.800 metros cuadrados de extensión localizado por el 67 batallón de infantería en el cerro del Pinacate le quiero decir a usted que han estado metiendo mucho trabajo sobre todo los soldados el ejército que se ubica allá en la zona de San Quintín Baja California decirle a usted que bueno precisamente este plantío de marihuana localizado por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional establece una densidad de 7 plantas por metro cuadrado 7 plantas por metro cuadrado siendo destruidas más de en este sentido le diría a usted más de 33.600 plantas de marihuana con una altura de 2.20 metros cada una aproximadamente por tal motivo personal perteneciente al 67 batallón de infantería procedió a realizar la destrucción de este plantío durante la operación no hubo personas detenidas por lo que no se violentaron los derechos humanos nos dicen los militares creo que aquí está mal no deberían de comentarlo así dijo dicen propiamente en su boletín no hubo personas detenidas por lo que no se violentaron los derechos humanos y yo me pregunto y si hubiera habido si se hubieran violentado digo es algo recurrente yo la verdad les digo a mis amigos militares que esta frase la última no hubo personas detenidas por lo que no se violentaron los derechos humanos es decir no detuvimos a nadie entonces no tuvimos que violentar los derechos humanos no está mal escrito hay que quitarlo eso está mal bueno y cuando haya personas detenidas se van a violentar los derechos humanos y sobre todo hay otro error donde mencionan mis amigos militares se los digo con todo aprecio dicen que están disponibles de los 365 días del año este año tiene 366 es año bisiesto así que está repitiendo un machote pues no no beneficia en mucho digo la información tal cual ahí está tal vez tratar de evitar lo último dejando por supuesto los números telefónicos para la presentación de denuncia y el correo electrónico también pero esos dos detalles no hubo personas detenidas por lo que no se violentaron los derechos humanos es decir precisamente por esto por esta condición no se violentaron no no hay que quitar eso no está bien bueno se los digo con con todo aprecio quiero mencionarle a usted también de alguna manera mencionarle que hasta este martes 21 de julio hasta ayer precisamente 15 cuerpos sin vida habrían sido localizados en la fosa clandestina ubicada a espadas del fraccionamiento valle de san pedro entre los límites del territorio de tijuana y tecate cuya búsqueda se realizaría a través de nueve colectivos de desaparecidos en tijuana y esto lo informó la fiscalía general del estado a través de irán sánchez fiscal central informó que la dependencia estatal se encuentra recabando las muestras genéticas para identificar los restos humanos y posteriormente realizar los comparativos con las muestras genéricas de la base de datos de personas desaparecidas de la fiscalía estatal hemos estado trabajando arduamente mencionó para tratar de identificar a las víctimas para obtener las muestras que nos permitan tener el perfil genético y subirlo a la base de datos e iniciar la comparativa esto lo comenzó lo dijo irán sánchez el fiscal central en este caso estoy recibiendo más información sobre el accidente vehicular que ocurrió esta mañana mencionarle a usted que bueno desafortunadamente si le confirma usted la muerte de una persona un vehículo DINA que rebasa por el carril izquierdo sobre la avenida norte colisiona contra el vehículo Hyundai ocasionando contra un transporte Hyundai ocasionando así los resultados que ya se describen en términos de la persona fallecida una persona muerta nueve heridos leves ya atendidos por cierto dos moderados empleando con esto bueno pues en este sentido bueno también los documentos que están en regla igualmente los seguros para la atención de los que bueno pues ahí fueron y habrían sido atendidos un accidente vehicular entre dos camiones de transporte que da como resultado bueno pues esta penoso asunto que ya lo he comentado al fino de las 5 al fino de las 5 de la mañana hacemos votos porque estén bien los trabajadores ya que están siendo atendidos definitivamente este próximo domingo 26 de julio se desarrollará una nueva movilización estatal en contra de posible aprobación del matrimonio igualitario voy a hacer una pausa y regreso con esto y más detalles está usted en mesa informativa ¿sabía usted que hoy es más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar? usted podría empezar hoy sin inversión inicial sin costos de instalación utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis ya que su sistema estaría garantizado de por vida además contaría con el respaldo de nuestra compañía con más de 20 años de experiencia en energías renovables llámenos hoy al 619-494-0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas y le ayudaremos a encontrar la mejor opción del sistema solar para que empiece a ahorrar hoy nada está por encima de tu salud y tu seguridad esa es nuestra visión visión ángeles en visión ángeles tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza al doctor mario vergara y expertos oftalmólogos de visión ángeles porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos ven a visión ángeles y ya verás de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos son exactamente en este momento las ocho de la mañana con veintiséis minutos ocho de la mañana con veintiséis minutos y bueno les sigo informando a usted le decía a usted que este domingo veintiséis de julio se desarrolló una nueva movilización estatal en contra de la posible aprobación del matrimonio igualitario en Baja California conferencia de prensa los grupos que están a favor de la vida de la familia anunciaron que la manifestación de Tijuana inicia a las 15 horas esto en el paseo de los héroes frente al edificio del poder judicial el director de temas de vida y familia del congreso mexicano de la familia Guillermo Montaño aseguró que la próxima semana se volverá a discutir el pleno del congreso la iniciativa afirmando que existe presión hacia los legisladores para que ahora sí respalden la aprobación de las uniones entre personas del mismo sexo no estamos de acuerdo mencionó en que el estado imponga ideología a través de las leyes es un tema que está afectando el tejido social de la población no pueden imponerse solo por capricho algunos es por es por eso que invitamos a la población a sumarse a esta y otras acciones para defender la soberanía del estado dijo Montaño en el caso de que se aprobaran las matrimonios gays Montaño García adelantó que buscarán que se les dé reversa en los cabildos o en su defecto promoverán una consulta ciudadana para cuestionar a la población de Baja California si está a favor de la iniciativa es importante mencionar que el matrimonio no es un derecho humano hasta el momento porque no está en la constitución de los tratados internacionales por su lado Ricardo Cano Castro del frente de la familia tijuana aseguró que hay presión en contra de los diputados para que responden a los matrimonios igualitarios se está presionando a los diputados desde el mismo partido para que den voto a favor no puede ser ley mordaza existe una amenaza no solo a la libertad de expresión también a los legisladores Cano Castro aclaró que no están en contra de que las personas de origen homosexual bueno legalicen su unión y obtengan beneficios como acceder a créditos del infonavit sino a la modificación específicamente del artículo séptimo el artículo séptimo constitucional de la constitución estatal que establece que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer no queremos que trastoque en este párrafo este párrafo segundo porque trastoca lo más importante la sociedad y se viene para abajo el orden concluyó en este sentido bueno yo le diría a usted que observo he visto digo no tomo partido ni de uno ni de otro grupo pero me parece con lo que dice precisamente Cano Castro no están en contra de que las personas homosexuales legalicen su unión digo habría que incluir también a las personas lesbianas una legalización de la unión contra lo que están en contra es que se le llame matrimonio digo nos está deteniendo como sociedad una palabra y posiblemente pudiera llegar a reconsiderarse en el congreso mantenerlo como unión unión de personas unión de seres humanos porque digo la verdad es que esto ha estado presente como un punto de desacuerdo y desencuentro por mucho tiempo las razones por supuesto que son también de carácter religioso y bueno entra en funcionamiento los derechos humanos la libertad de expresar su sexualidad en fin es un tema muy complejo el cual estaremos al pendiente bueno si comentarle a usted que por cierto tengo un comentario de acuerdo con la información que tengo hasta el momento al preguntarle al chofer que venía transitando en el vehículo de transporte de personal dijo que cuando venía transitando se encontró con un megabache y por esquivar precisamente ese bache hacia la izquierda este se encuentra con un autobús de Cetepi y finalmente lo termina impactando lo cual genera este accidente desafortunado un tema de problemática en el camino que genera fundamentalmente este problema este accidente el cual obviamente hacemos votos nuevamente le digo a usted porque todos se encuentren bien y pues un llamado a la autoridad para la revisión de estas vialidades sobre todo las más transcurridas las vialidades que más se utilizan y que posiblemente por estar lejos de lo que es la zona central o la zona del río no son atendidas adecuadamente así que bueno pues ahí lo pongo fraccionamiento delicias uno ahí es donde se da precisamente esta condición es un accidente de tránsito y bueno vamos a ver las conclusiones en este caso aquí es un problema que le pudo haber pasado a cualquiera que pudiéramos estar conduciendo un llamado pues a la reparación de las vialidades en la ciudad en general ya vimos esto así que bueno yo continúo también con información José Luis Salomía el director de epidemiología en el gobierno de México señaló que específicamente bueno pues la la república mexicana tiene ya un número importante de casos de personas infectadas por el COVID-19 y es obvio que debemos tomar todos todos debemos tomar precauciones lo digo porque muchas personas ya comenzaron a hacer no solamente reuniones sino reuniones masivas ya salen a la calle sin cubrebocas y a transitar desde luego son muchos meses claro desde luego pero en este caso decirle a usted que desafortunadamente bueno esta circunstancia ha sido una de las principales problemáticas que tenemos hoy aquí en el sentido finalmente de bueno pues no cuidarse y no cuidar a los demás y llevar la infección de un lugar a otro o bien a su propio domicilio así es de que bueno pues ahí está es importante que lo tengamos en cuenta desde que se registró el primer caso positivo de SARS-CoV-2 en México un total de 227 mil pacientes pues han estado infectados yo le digo a usted de la contabilización general que realiza la universidad John Hopkins que son los datos más actualizados por supuesto los datos que obtiene a través de todo el país de todos los países del mundo así que bueno pues México aparece con 356 mil 255 casos 356 mil y ya son en este momento en esta hora de la mañana le puedo actualizar la cifra estamos hablando de un total de infectados en el mundo de 14 millones 982 mil 950 casos confirmados 14 millones 982 mil 950 casos confirmados con 617 mil 415 personas muertas desafortunadamente por cierto el embajador de los Estados Unidos Christopher Landau consideró que el TECMEC no es una varita mágica y digo por cierto porque estamos hablando de dos pandemias una es la de salud y otra es la pandemia económica esta firma del TECMEC ahora requiere de mucho trabajo de mucha integración un trabajo en conjunto entre todas las áreas que componen que componen y que comprometen de alguna manera en este sentido bueno pues el desarrollo de la propia sociedad así pues de esta manera yo le puedo decir a usted que pues claro que esto traerá un desarrollo por supuesto una seguridad una condición de migración pero si me parece muy importante mencionarlo decirlo de esta manera que no solamente la firma entre los presidentes Trump y López Obrador actuará por sí sola y lo dice perfectamente Christopher Landau nos pone una base para continuar en el fortalecimiento de nuestros vínculos económicos pero también es importante destacar que el TECMEC en sí mismo no va a generar más inversiones y crecimiento económico los tres países tienen que seguir con políticas públicas que faciliten el crecimiento dentro del marco creado por el TECMEC pero este TECMEC per se no es una varita mágica tiene razón don Christopher Landau es un es un hombre que definitivamente conoce México que le gusta estuvo por cierto acompañado de manera virtual por el rector de la Universidad de las Américas una de mis almas matters es ex canciller mexicano Luis Ernesto Derbez ahí estuvo así como el titular de la unidad de investigación financiera de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto el embajador norteamericano advirtió que no controlarse la pandemia de coronavirus los países podrán enfrentar situaciones muy pero muy complejas así es de que pues todos unidos no solamente en el tema de cuidarnos sino también por supuesto en el tema fundamental de generar los empleos y las condiciones económicas para poder salir adelante en esta pandemia no hay otra manera no hay otra forma así que bueno pues yo lo subrayo y por supuesto que estoy de acuerdo en este sentido agradezco a mis amigos que me están pidiendo el número telefónico para comunicarse con nosotros 663-200-5649 con mucho gusto ya pasan de las 8 de la mañana con mucho gusto para usted claro que sí en este número telefónico podemos atenderle tengo algunas comunicaciones ayer me pidieron el número telefónico de Catalina con mucho gusto ya se los di 664-161-3676 Catalina es una mujer que tiene bueno pues es invidente porque tiene un problema serio de cataratas igualmente recomendarle por supuesto el artículo que me mandó el maestro el gran artista agradecido a través de Facebook me mandó por aquí una comunicación que ya se le hice llegar igualmente para mis amigos de Lomas del Rubí que me envían información muchas gracias qué bueno que se está limpiando el municipio de Zacatales y Tierra Basura gracias Ruta Hidalgo Norte hay muchos toneladas de basura impresionante el problema no es la ciudad el problema son los cochinos que ensucian la ciudad y que luego esperan que la autoridad realice un mecanismo de limpieza para que todavía sigan criticando desafortunadamente bueno a los pocos días de tomar posesión como presidente de México el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió máxima transparencia en el caso Odebrecht ¿se acuerda usted? la trama de corrupción vinculada a empresas brasileñas esta empresa brasileña con funcionarios públicos mexicanos y de otras partes del mundo esto provocó un tsunami político en países como Perú Colombia pues claro el propio Brasil estancada durante más de dos años en cajones de la antigua Procuraduría General de la República hoy Fiscalía General de la República la investigación de la derivada mexicana ha sido una prioridad para la nueva fiscalía inaugurada en pleno rendimiento por el gobierno de Morena que se comprometió por cierto a llevar por fin el caso ante los tribunales las promesas de momento se cumplieron el arresto y extradición de Emilio Lozoya el exdirector de Pemex sobre el que gravita el caso ha abierto definitivamente las propuestas para generar además la presencia de otros implicados en la grande política mexicana pero las puertas para que la justicia entre y entre a fondo están abiertas a cinco días de su llegada a suelo mexicano la cuenta pendiente sigue siendo la transparencia para un caso que se perfila como emblemático pero que comienza una vez más enmarañado por la opacidad y también digamoslo de esta manera las filtraciones las indicaciones oficiales previas al traslado de Lozoya desde España eran que se producía una primera visita ante el juez de manera inminente el consejo de la judicatura el consejo de la judicatura para ser preciso en este sentido la judicatura federal salió incluso al paso el miércoles pasado detallando que la audiencia sería a puerta cerrada sin embargo una vez aterrizado el avión la información por canales oficiales se secó por completo el viernes por la mañana comenzaron a circular distintas versiones en la prensa que apuntaban a que el exdirector de Pemex habría sido trasladado a un hospital privado debido a los supuestos síntomas de anemia ante la confusión fue el propio presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien confirmó que efectivamente fue internado en un hospital y volvió a reclamar claridad hay que informar lo que es nada dijo de acuerdos en lo oscurito nada de sigilo cuando se trata de temas de interés público la detención y extradición de Lozoya está basada en dos órdenes de aprehensión en México por lavado de dinero cohecho y asociación delictuosa en ambos casos el exdirector de la petrolera estatal mexicana está acusado de recibir sobornos tanto de Odebrecht por más de nueve millones de dólares y altos hornos de México por 3.4 millones a cambio de tratos a favor este lunes fruto de otras dos nuevas filtraciones circulaban dos nuevas versiones la primera que habría sido el propio padre del acusado un viejo priista el que habría facilitado a la fiscalía la extradición en un acuerdo que incluía la colaboración de su hijo en la investigación a cambio de beneficios en su caso particular la segunda que ya se habría alcanzado un primer pacto relacionado con los sobornos de altos hornos en medio de los rumores el presidente volvió a hacer declaraciones en su rueda de prensa diaria refirió a Lozoya como testigo protegido y anunció que ya ha producido una primera declaración que presentó formalmente la fiscalía donde ya empiezan a mencionar a personalidades políticos del manejo del dinero las declaraciones del presidente más que aclarar las cosas han añadido aún más todavía el hito de conocer a precisión qué es lo que está pasando en torno a esta investigación al haber sido ya detenido extraditado Lozoya no puede tener el carácter de testigo protegido o colaborador dicen algunos abogados su condición es la de un inculpado y por tanto no podrá ser nunca testigo de su propio proceso apuntó Hugo Concha Cantú investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México Los juristas consultados para esta nota también destacan la anomalía de que no haya sido todavía presentado ante un juez es una violación legal y hasta constitucional no hay ninguna justificación para una detención tan prolongada en todo caso la fiscalía debe haber presentado los documentos pertinentes al juzgado para justificar la situación médica y posponer la visita añade el académico todo el conjunto de situaciones que se dan alrededor de esto las filtraciones están alimentando la especulación sobre cuáles son los motivos para estos movimientos en un país acostumbrado tanto al uso político de casos de gran envergadura como a la concesión a testigos protegidos en causas de crimen organizado durante la etapa del propio expresidente Felipe Calderón entre el 2006 y el año 2012 pese a la atención mediática brindada a la extradición del exdirector de petróleos mexicanos Emilio Rosoya algunos miembros de la clase política mexicana aprovecharon ya esta coyuntura y en sus cuentas de redes sociales recuerdan el cumpleaños del expresidente de México Enrique Peña Nieto 20 de julio el antecesor de Andrés Manuel López Obrador cumplió 54 años de edad aunque su nombre actualmente es señalado en la trama de corrupción que encabeza la compañía brasileña Odebrecht en México además sobre él pesan sospechas de estar involucrado en el pago de sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética impulsada por su administración en el año 2013 junto con Peña Nieto varios de sus principales colaboradores están bajo sospecha de las autoridades mexicanas el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por ejemplo ha sido de los primeros señalados por Lozoya ante su presunta participación en la negociación y autorización de contratos a Odebrecht según una nota publicada por el semanario proceso probablemente por esta razón la figura de expresidente cada vez sea menor visible en redes sociales en su cuenta de Twitter por ejemplo publicó los mensajes más recientes en abril a finales de expresar sus condolencias por la muerte del exsecretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza y del exgobernador del Estado de México Ignacio Pichardo aunque su actual pareja tenía Tania Ruiz si publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para felicitar a Peña Nieto por su cumpleaños ninguno de sus hijos o familiares lo expresó públicamente por esta fecha además de Emilio Lozoya la exsecretaria de desarrollo social la sede Sol y de desarrollo agrario territorial y urbano Sedatu Rosario Robles y el abogado de Peña Nieto Juan Collado están detenidos ambos podrían negociar un acuerdo similar al logrado por el exdirector de Pemex con las autoridades mexicanas a fin de obtener sentencias reducidas lo cual podría atraer más atención para el exmandatario ante esto ante todos estos riesgos Peña Nieto se mantiene en silencio aunque expectante al desarrollo de las investigaciones que la Fiscalía General de la República actualmente encabeza bueno qué tema qué tema tan interesante y desde algo qué tema tan complejo y desde algo tan espinoso este el tema de Odebrecht una de las vacunas experimentales contra la COVID más avanzadas la desarrollada por la Universidad de Oxford ofrece resultados esperanzadores para poner frenar el coronavirus esta peste la inyección genera una fuerte respuesta inmune sin provocar efectos adversos graves según los datos de su primer ensayo en humanos publicados el lunes en la revista médica The Lancet en las pruebas que comenzaron en abril la participación de más de mil voluntarios sanos de Reino Unido prueba hasta el momento su efectividad dicen tengo que agregarlo por supuesto no me consta la vacuna experimental está elaborada a partir de una versión debilitada de un adenovirus del resfriado común de los chimpancés el virus está modificado genéticamente para impedir su multiplicación y añadir genes con las instrucciones para fabricar solamente las proteínas de la espícula del coronavirus las protuberancias que le dan su característica forma de masa medieval y además sirven de llave para entrar en las células humanas estas proteínas ajenas generadas por la vacuna entran al sistema inmune y según muestran los nuevos resultados provocan la creación de una doble barrera anticuerpos neutralizantes que bloquean las partículas extrañas y linfocitos T un tipo de glóbulo blanco que destruye las células infectadas estas defensas se mantenían casi dos meses después del inicio del estudio el objetivo de este primer ensayo con más de mil personas entre 18 y 55 años de edad descarta los posibles efectos adversos graves ajustar la dosis y medir la respuesta inmune generada por la vacuna la universidad de oxford y la farmacéutica británica astra seneca ya comenzaron con la última prueba con decenas de miles de personas para certificar que la vacuna es efectivamente segura y evita la enfermedad el proyecto ha iniciado en un ensayo con unas 15 mil personas en el reino unido pero la actual escasez de infecciones en la región dificulta demostrar que la vacuna protege oxford ha anunciado otra prueba con 5 mil voluntarios en brasil y otra con 2 mil en sudáfrica sarah gilbert líder de la investigación afirmó que en abril su equipo habría logrado en 3 meses lo que habitualmente requiere 5 años gracias a su trabajo previo con otros coronavirus el del síndrome respiratorio de oriente medio mers los 3 hijos de gilbert trillizos de 21 años que estudian bioquímica han participado en los primeros ensayos de la vacuna experimental de su madre según ha contado la profesora de oxford en una reciente entrevista para la revista bloomberg y business week los medios de comunicación que han difundido esta noticia que ha prácticamente incendiado las redes son muchos los que trabajan actualmente en la elaboración de una vacuna méxico nosotros la universidad autónoma de baja california también está en eso forma parte de estos grupos de investigadores para lograr prácticamente encontrar el antídoto en contra del covid-19 que nos mantiene así en aislamiento y no solamente en aislamiento sino también pudiéramos decirlo abiertamente la violación a nuestra carácter o posibilidad de movilizarnos en la república mexicana pero es precisamente por ello por esta necesidad importante que se da alrededor de esta bueno pandemia le quería decir a usted que bueno básicamente las universidades que están participando en este caso y sobre todo tengo que destacar la universidad autónoma de baja california con el ITAM son hoy por hoy bueno pues estas instituciones prácticamente las que están hoy siendo motivo fundamental de las indagatorias sobre todo la universidad autónoma de baja california está trabajando alrededor específicamente de una vacuna manipulando los ADN ojalá 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 y yo calculo pienso creo que para finales de este año la vacuna va a estar lista y me atrevo a pensar incluso en el mes de noviembre pero bueno ese es mi cálculo personal cuál es el de usted son las 8 de la mañana con 52 minutos estamos en mesa informativa una pausa y regresamos con mucho gusto con usted 988 porque entendimos que un cubrebocas es para protegernos y no para dejarnos callados estuvimos en casa pero jamás encerrados los maestros y los padres de familia continuaron con la educación desde el hogar la definición de la palabra héroe cambió para siempre y ahora existen mil formas de abrazarnos sin siquiera tocarnos un aplauso y reconocimiento a todas y todos los mexicanos por cumplir con México México saldrá adelante el PT está de tu lado la pandemia del coronavirus causa graves consecuencias al mundo y a México pero también despierta solidaridad unidad desde la familia sacude conciencia y estructuras y nos coloca ante una oportunidad de trabajar en la recuperación de un nuevo orden más justo equilibrado y de oportunidades para todos en el Senado haremos nuestra parte con responsabilidad con el compromiso de lograr un México más fuerte solidario Senado de la República cercanía y resultados la CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México Comisión Nacional de los Derechos Humanos 30 años descendemos al pueblo consumía chochos ericos y limones a mis 12 años empecé con los chochos con las tachas la pierna solamente me dañó por el consumo me descalcifiqué todos los huesos la estoy matando yo mismo que yo era el que daba al PBC yo se lo compraba un chavo me quiso matar cuando él me pidió un balazo yo le tiré uno también son exactamente las 8 de la mañana con 55 minutos 8 con 55 minutos el secretario de estado de estados unidos Mike Pompeo fijó este martes una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleva la detención del presidente del tribunal supremo de justicia de Venezuela Michael Moreno la administración de Donald Trump quiere que responda ante un juez por distintos casos de corrupción Moreno es considerado además como una de las figuras claves del chavismo usó su posición de autoridad para ganar ganancia personal aceptó sobornos para influir en los resultados de algunos casos criminales en Venezuela con el anuncio del hoy estamos enviando un mensaje claro estados unidos está en contra de la corrupción escribió Pompeo en su cuenta de twitter el secretario de estado también llamó lo llamó compinche del mandatario venezolano Nicolás Maduro no es la primera vez que Washington incluye a Moreno en una lista de los dirigentes chavistas más buscados estoy hablando a usted si me acabe de sintonizar en este momento la posición de Mike Pompeo el secretario de estado de los estados unidos quien ayer martes fijó una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleva la detención del presidente del tribunal supremo de justicia de venezuela Michael Moreno y también debo comentarle a usted que a finales de marzo el departamento de justicia lo acusó de formar parte de una red de tráfico internacional de drogas y ofreció 10 millones de dólares por su arresto después de que una corte de florida le imputara cargos por lavado de dinero y por estar relacionado con delitos en los que han existido sobornos allá precisamente en venezuela Donald trump no piensa dar perdida a la batalla para excluir a los migrantes irregulares del censo de eeuu vuelve a atacar y hoy precisamente dio la orden de que dentro de lo posible se le resta el resultado final de la encuesta el censo el número de inmigrantes indocumentados en el país se trata de un movimiento sin precedentes que amenaza a los estados más grandes de eeuu y que los demócratas han prometido batallar en los tribunales claro pues en california ha perdido porque tiene presencia muy importante en el número de habitantes pero si le restas los indocumentados entonces le restas fuerza california mire del censo actual depende el reparto de los 435 escaños del próximo congreso no contar a los inmigrantes irregulares perjudicaría a los grandes estados demócratas claro le decía usted california que tiene 53 escaños o nueva york que tiene 27 en el 2018 la casa blanca anunció por primera vez que se propondría incluir una pregunta en el censo sobre el estatus migratorio de los participantes el movimiento fue interpelado como un intento de intimidar a los inmigrantes indocumentados de forma que no contestaran por miedo a evadir sus datos personales a una administración que habría dado señales claras de una furiosa política de detención y deportación de todos los indocumentados el tribunal supremo declaró ilegal esta pregunta en julio perdón en junio del 2019 en una dura derrota para trump el presidente intentó retrasar el censo mientras planeaba un nuevo caso pero el congreso no se lo permitió hoy es otra cosa tras la sentencia de la suprema casa blanca del supremo la casa blanca emitió una orden ejecutiva en la que pedía que se recopilaran estados de los estados toda la información necesaria por ejemplo permisos de conducir para averiguar cuántos indocumentados hay en el país diversos estudios han fijado la cifra en años recientes entre 9 y 11 millones de personas pero no hay información de saberlo con garantías jurídicas y a trump le urge debilitar a california ya nos vamos muchísimas gracias por acompañarnos durante estas dos horas de información pase usted muy bonito nos escuchamos mañana Dios mediante gracias Chuy López en controles maestros y nos despedimos como siempre con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos aquí terminamos y nos vemos Gracias.